¡Hola! ¿Qué tal? Yo no le veo el chiste Perdón, perdón Es que siempre que Cristalino saluda Me da mucha risa porque lo hace siempre con un tono distinto Pero bueno Voy a presentarme Mi nombre es Rutilio Soy el séptimo hijo de una familia de pintores Y bueno, desde niño siempre he sido una persona muy creativa Y muy expresiva Y muy imaginativa Imagino muchas cosas Y bueno, tengo dos amigos Viven conmigo todo el tiempo No sé dónde se quedan Ni... Ni... Ni por qué están conmigo Dice mi psiquiatra que es algo como relacionado con una personalidad múltiple Pero yo creo que es porque soy acuario Y bueno, pues les presento a Germán Gracias Lleva la hora Mi nombre es Germán Tengo 43 años Y dice Rutilio que soy su mejor amigo Pero pues la verdad no me cuadra Me gusta el jazz Y las artes Y bueno, qué más puedo decir Que no haya dicho ya Mis numerosos diplomas Y logros en las artes del mundo ¿Cuáles diplomas si ni terminaste la prepa? Ah, ya vas a empezar Mi nombre es Cristalino Vengo del año 2053 Y estoy comandado por la división de la que formo parte Los Neorrancheros X Mi misión en esta línea temporal es Evitar la formación de cierto grupo antagónico Que nos ha hecho la vida imposible durante años Son extorsionadores y secuestradores Los ultracholos 55 Y pues bueno Si alguno de ustedes ve a alguno por la calle O que alguien se empiece a comportar raro Que empiece a bailar chúntaro y así Pues me avisan, ¿verdad? Para llegar y darles los patines Y evitar que vayan al futuro Bueno Pues ellos son mis amigos Se pelean todo el tiempo Mejor hablemos de lo que nos gusta hacer Por ejemplo A mí me gusta mucho dibujar De hecho creo que soy muy bueno Me he fabricado una muy buena técnica Y supongo que es algo de familia De hecho traigo algunos dibujos aquí conmigo Por ejemplo Tengo Este de un caballo verde Me gusta mucho su pelaje Y Tiene patas largas y grandes Para poder correr más rápido Es el caballo más rápido que existe De hecho Tengo este otro de un caballo rojo Este caballo puede sacar fuego por las pezuñas Y bueno Últimamente no lo hace Porque Ya está muy flaquito Está muy desnutrido Casi no le dan de comer Pobrecito Y tengo este otro Que personalmente es mi favorito Es un caballo azul Se llama Coco Bueno No estoy seguro de eso Pero tiene cara de que se llama Coco A Germán también le gusta pintar Sí Pero no creo que mi obra Deba ser expuesta así como así Más bien Yo creo que mi obra Debería ser expuesta En el Museo de Louvre De hecho Cuando estuve en París Conocí al dueño de un lugar Tomamos una copa de vino Y Él me dijo Que mi obra podía valer millones Incluso más Que la propia Yoconda Lástima que murió el 30 de febrero Que mentiroso eres Que mentiroso eres De verdad Que mentiroso eres Tú nunca en tu vida Ni siquiera En lo que te queda de futuro Nunca en tu vida saliste de México Es más Ni a Podaca llegaste Así que no andes diciendo cosas Esos cholos De los que tú hablas Tampoco existen No sé por qué Dices ese tipo de cosas Pareces enfermo mental Bueno Antes de que se empiecen a pelear Yo nada más quiero decir Que estoy muy feliz De que estén aquí Y Bueno pues Para celebrarlo Les quiero invitar a los dos Unas licuachelas No 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 A mí no me metan en esa bolsa No 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 Esa es una aberración Para la cerveza Yo tengo que La cerveza tiene que ser tomada De una forma pura Sola Sin nada Mira la neta Las licuachelas En el futuro Van a ser El producto número uno De todos los bares De todo el mundo Así que si yo fuera tú Me iba agarrando De ese tren desde ahorita Y pues bueno Hablando de cosas Que pasan en el futuro Me están avisando Que vieron un ultra cholo En el año 2032 Así que pues Pues me llevo a Rutilio Me llevo a Germán Y pues nos vamos ¿Verdad? Porque tenemos que hacer El deber